De acuerdo con Fitch Ratings, sin una estrategia que incentive un mayor crecimiento económico en México, ni una reforma fiscal que garantice ingresos públicos recurrentes para pagar las obligaciones, la calificación de nuestro país queda expuesta. La agencia agregó la débil gobernanza como otra vulnerabilidad para la calificación de México.